Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Buen día Raúl, buen día para toda la audiencia, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes la jornada de paro ayer en Patagonés? Yo en lo personal trabajando, desde el bloque trabajaron, estuvieron todos los trabajadores presentes, los concejales, mis conocidos, mi familia, todos trabajando. La verdad es que son un poco sorprendidos, o por lo menos yo estoy un poco sorprendida por la presencia, ni siquiera por la presencia, por encabezar la marcha el intendente municipal. Me parece que debería, digo, en la función que le encomendó el pueblo con el voto, uno empieza a gobernar y gobierna para todos. Cuando digo para todos, no es para los propios solamente, sino para todos los que piensan distinto a él. Entonces, hay tantas cosas para resolver en el partido de Patagonés que el intendente y los funcionarios deberían estar trabajando en sus lugares de trabajo, haciendo gestiones y no encabezando el marcha. Bueno, digamos que tampoco sorprende demasiado, ya Marín no había estado en el acto de la Secretaría un tiempo atrás, todos le reconocemos su condición de sindicalista, que hace 50 años frente a la Comercio, nadie le va a discutir ni nadie le va a desconocer al intendente su raigambre sindical, digamos. Lo que sí me parece que le está, como dicen en el campo, ahorrando al vizcachazo, cuando, ante circunstancias como esta, él encabeza una movilización, cuando en realidad es el intendente de todos los vecinos del partido de Patagonés. Hay muchos vecinos que ayer se vieron molestos por esta situación porque entienden que no corresponde que el intendente se ponga al frente de una movilización. No, además, por lo que yo tenía entendido, la CGT no había llamado a movilización, sino había llamado solamente a paro. No sé si en todas o en otras ciudades se hizo movilización como se hizo acá. Independientemente de eso, y que no desconocemos ni la trayectoria del intendente municipal en el sindicato, ni su trayectoria en política, ni el espacio al que pertenece, que ha sido siempre, digo, viene de un espacio político. Pero me parece que cuando asumís un rol como funcionario del Estado, más allá de que asumís, luego de haber hecho un trabajo político, hay lugares donde tiene que ir el intendente o tiene que ir el funcionario. El acto del primero de mayo fue, parecía un acto de la lealtad. Y digo, es el día de los trabajadores, de todos los trabajadores, no solo de algunos trabajadores. Se puede que haya gente, y por ahí había un vecino que políticamente no es ni de un lado ni del otro, y no es de ningún espacio, y es trabajador. Y quería ir el acto porque era un acto institucional. Y hubo un discurso absolutamente politizado, un discurso, a mi modo de ver las cosas, no quiero usar un calificativo que no corresponda, pero digo, con mucho énfasis, hasta incluso nombrando ex concejales que nada que ver tenían en el asunto, que merecen su respeto, pues fueron concejales. Cualquier cosa la gente elegirá si vuelve o no a la banca ese concejal. Porque la realidad es que la decisión es del pueblo, no es nuestra. Entonces, en un discurso donde hablamos de la vereda enfrente, los que están acá, que no era para el momento. O sea, había que honrar a los trabajadores, y a todos los trabajadores, no a algunos. Entonces, me parece que ahí se confunde la imagen de un funcionario del Estado, que tiene deberes, y que llegó ahí por el voto popular, y que tiene un mandato de todos los vecinos, con la persona política. Y no, me parece que no es por ahí. Ahora, ustedes como oposición, ¿están siendo como mero espectadores de la interna peronista en el Consejo? Y la verdad es que, tanto en el acto del primero de mayo, como en lo que sucedió en la sesión del día miércoles, no nos sentimos aludidos en ninguno de esos dos discursos. Si hay una realidad, y yo esto siempre trato de decirlo, de que hay un espacio político que siempre está mirando amigo-enemigo, en vereda enfrente, y así va a ser muy difícil. Hoy el Consejo está formado por siete concejales del oficialismo, y siete concejales de juntos, de la oposición, y dos concejales de otro sentido. Sí, de la libertad avanza. Digo, estos siete concejales de juntos, somos oposición, vamos a marcar lo que debemos marcar, y vamos a hacer lo que debemos hacer como oposición, pero también tenemos ocho años, algunos, ocho, otros menos años, de recorrido en la gestión municipal, y estamos abiertos para trabajar en equipo, para trabajar juntos y para aportar. Está en el otro espacio político ver si quieren seguir con esta idea, amigo-enemigo, y quieren seguir fomentando la grieta, que después nos rajamos la vestidura diciendo que no queremos que haya grieta, y ver al que piensa distinto a la vereda enfrente, o llamarnos, o convocarnos, porque nunca se nos ha convocado. Nunca se nos ha convocado. Y hemos dado señales de predisposición. Pasó con la fiscalía positiva. Pasó cuando el intendente Marino asumió. No había fórum para que el intendente asuma. Entonces, está en ellos, hoy está en ellos ver si nos van a convocar o no nos van a convocar al diálogo, o si realmente no necesitan a esta oposición de siete, porque hoy tienen la mayoría cubierta. Me parece que no es así, pero bueno, queda en la elección de cada uno. Y con respecto a lo que sucedió el viércoles, la verdad es que no nos sentíamos aludidos a la cuestión de... Pero era una mera interna partidaria, que yo no sé, y acá hago propio el interrogante, si se tiene que tratar dentro del Consejo Deliberante. Vamos a tratar otras cuestiones del Consejo Deliberante. La gente espera otra cosa de nosotros. ¿Y qué estaban discutiendo? La verdad es que se perdió un poco la discusión, porque se impidieron dos cuestiones de privilegio a la misma vez. Una tenía que ver con, no sé si es un reclamo, sino, sí, hacerle llevar un reclamo a la Presidenta del Consejo Deliberante de una situación ocurrida en el Club Social de Bahía San Blas, por esta, parece ser esta costumbre de arrogarse la representatividad del Consejo. La Presidenta del Consejo Deliberante, a mi entender y a nuestro entender, es moderadora y es quien preside y quien puede decir, bueno, tiene un montón de funciones, digo, pero no se roga las facultades o la representatividad de cada uno de los concejales que venimos de distintos espacios. Hubo una situación en Bahía San Blas, los vecinos de Bahía San Blas hicieron llegar su reclamo y se expuso dentro del Consejo Deliberante porque es el ámbito para exponerlo. No tenés otro lugar para que le mandas una nota, que la nota va a quedar ahí. Y de repente, otro concejal de Unión por la Patria también pide una cuestión de privilegio y comienza a hablar también de una nota, de que fuera una nota interna y, bueno, y algunos reclamos al actual Intendente y a sus funcionarios y sobre todo a sus compañeros de bloque. Insisto, no era una cuestión, no era un saco que nos cabía a nosotros en ese momento. Entonces, hubo alguna ida y vuelta entre los concejales y el oficialismo y ahí quedó y comenzamos con la sesión. ¿Puede serán como menos espectadores en esa situación? Sí, en esa situación, la verdad es que sí, porque, insisto, podría haber sido un tema que quizás podrían haber charlado dentro del bloque. Desconozco por menores. Seguro. Ahora, da la sensación, yo no he ido a las sesiones del Consejo Deliberante pero hablo con muchos de ustedes, incluso hasta con empleados o algún vecino que de vez en cuando se acerca y hablan de que Silila tiene un desconocimiento de lo que es funcionar desde la presidencia cuando tiene que ceder la palabra, cuando tiene que ocupar la banca, cosas por el estilo. ¿Estos están así? Mira, Raúl, yo creo que primero es principal arrancar diciendo que nadie nace sabiendo y eso es así. Me parece que cuando uno hay algunas cosas que desconoce, como todos en nuestro lugar y no quiero todo esto referenciar, yo en el 2021 ingresé como concejal y había cosas que desconocía y hoy debe haber cosas que desconozco. Si no, es muy hipócrita decir que todos lo sabemos. El tema es que uno tiene que ser humilde en el aprender y no pensar que todo el mundo está del otro lado queriendo matarte, pegarte, porque tiene un icono personal, porque esto no es personal, esto es política y cuesta entenderlo hasta que te das cuenta y cuando uno no sabe, tiene que aprender. Lo he dicho en otras oportunidades y por ahí no en medios, pero por ahí lo hablo. Cuando uno sube en una lista, por ejemplo, y nunca hiciste política activa desde un lugar, siendo concejal, siendo funcionaria, hay cosas que claramente no sabes. Desconocés. Desconocés, que tienen que ver con el funcionamiento del municipio, porque ¿quién conoce cómo funciona el municipio? El que está adentro. Los que vienen, venimos de afuera de otros trabajos, no sabemos y no tenemos por qué saber. O por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, y me parece que en el compromiso de uno, cuando uno firma la aceptación para entrar en la lista, ahí arranca el camino. Entonces, vos desde que haces eso tenés tu momento para... Yo he ido a sentarme a sesiones como vecino a mirar qué pasaba para comprender algunas cosas de las que sucedían, lees el reglamento interno, lees la ley orgánica, y lo que no lo podés preguntar. Pero sí ha pasado mucho esto de estar usando la palabra, eso es... Buena idea corriente. No, el ABC del Consejo Deliberante, aparte. Si un concejal está usando la palabra, está ese concejal usando la palabra, no importa que no me gusta lo que diga, o que el otro concejal, que sé que me va a gustar más lo que voy a decir, quiera hablar, o que hable mucho, o que hable le... Está en el uso de su palabra. Lo mismo que las cuestiones de privilegio. Es una facultad que te otorga el reglamento interno, no está en consideración del presidente del Consejo Deliberante. O sea, para ejecutarlo. Es como una moción de orden. No la pongo a consideración. Pido la moción de orden, y vamos. O sea, hay cosas que... En el último caso, pedí un cuarto intermedio y lo lees. Pero no, cortar la palabra, hablar desde la banca cuando no te autoriza el cuerpo, me parece que baja un poco lo que hablábamos antes por ahí, baja un poco la calidad del Consejo Deliberante, porque no se respeta, no estoy personificando a nadie, porque no se respeta lo que el cuerpo decide. Si el cuerpo no levantó la mano para que no baje de la banca, baja. Claro. O sea, es así de simple. No hay forma. Si no pierde la importancia de que sea un cuerpo colegiado, de mi institucionalidad, de respetar eso. Si no, ¿para qué levantamos la mano? Si no, van a dar bolillas cuando no levantamos la mano, ¿por qué nos darían cuando la levantamos? Seguro. Y ese es un problema también, se constituye en un problema de funcionamiento del Consejo. Sí, eso atrasa mucho a las sesiones, y hay algunas cuestiones que ya pasó en, creo que dos sesiones atrás, que después nos reunimos, hicimos una reunión con los concejales internos, con reglamento interno en mano, para ver algunas cosas, pero eso sí, se alargan las sesiones en cosas que al vecino no le interesan. Seguro. El vecino quiere que discutamos políticas públicas, quiere que discutamos el boleto, lo que fue el otro día el proyecto de las universidades, autonomía municipal, las calles, diversos temas, salud, el agua, lo que quieras, pero quiere escucharnos con eso, no con, ay, no me diste la palabra, me la sacas, porque lo ven así del otro lado, más allá de que uno diga, esto tiene que ver con la institucionalidad. Bueno, y cuéntame, ¿en qué temas estás trabajando puntualmente? Y, la verdad, estuve trabajando, estoy trabajando muchísimo en la vuelta al boleto estudiantil, me parece prioritario. Ayer tuvimos una, hubo un debate interesante con respecto a la educación pública en el Consejo Deliberante, porque se presentó un proyecto que tenía que ver con el repudio, el arancelamiento propuesto por el presidente actual, y, bueno, había algunas cosas para discutir que tenían que ver con la marcha, yo lo aclaro donde puedo y lo voy a aclarar todas las veces que sea necesaria, yo no hubiese podido estudiar y no sería profesional si no fuera gracias a la universidad pública. Vengo de una familia trabajadora que no me hubiese podido pagar a mí una universidad, una universidad privada, ni cualquier, ningún tipo de arancel en la universidad, porque ya demasiado costo es, en ese momento, mantener a un chico afuera, digo, tiene muchísimos costos. Ahora, lo que no voy a entender nunca es la doble moral de algunos políticos vivos de siempre, de encabezar la marcha que era un reclamo genuino y legítimo de los jóvenes y hacer demagogia de eso y que se quiera hacer demagogia en el Consejo Deliberante de eso, porque para algunas cosas, sí, la universidad, sí, la educación pública, pero estamos a mayo y no hay noticias del boleto estudiantil y eso es ascenso social, eso es igualdad de oportunidades, eso es que los chicos vayan a la escuela. No se habla de la no escolarización de un montón de chicos empacadores y en la provincia de Buenos Aires, puntualmente, ni en el Estado, ni en el Estado de que tenían algunas escuelas antes, ni en el Estado en que las universidades estaban. Entonces, la universidad tiene que ser pública, tiene que ser de calidad, tiene que ser arancelada, arancelada, perdón, financiada, estoy, disculpen, que no sé, parezco más a que se confundió la vez pasada. Financiada, claramente financiada, pero que en el financiamiento de la universidad se use y se traduzcan chicos en la calle recibidos, en la primera generación de profesionales en una familia de gente trabajadora, en eso, y no hacer demagogia con eso. O sea, yo, hay cosas que no puedo entender que hagan demagogia y que el que, en que te quieran poner en la vida de enfrente por no convulgar al 100% con otra idea. Porque enseguida sos, no, no quiere, no quiere la universidad pública, no, insisto, lo vuelvo a repetir, defiendo la universidad pública, vengo de la universidad pública y ojalá mis hijos vayan a una universidad pública, de calidad. Y decime, ¿qué pasa con el tema del boleto estudiantil? ¿Por qué está en la condición en que estamos a esta altura del año? La verdad, tuvimos aproximaciones con el secretario de gobierno, pero no nos, todavía no nos han dado ninguna respuesta. Primero se habló de un, de una ayuda económica para que los propios chicos puedan comprar el boleto, pero en realidad, ¿qué boleto si hoy no tenemos transporte urbano en Patagones? Claro. Ahí estaría el problema. Entonces, la idea era darle el dinero para que puedan comprar el pasaje, pero ¿qué pasaje van a comprar si hoy funciona solamente el interurbano? Que para un chico que va a ir a la escuela 2 no le sirve, por ejemplo. Claro. Y a otras escuelas que no llega el interurbano. además, ¿cómo controlás que esa plata sea realmente destinada al... Imagínate a un adolescente de 17 años. ¿Cómo le controlás que esa plata la audiencia no la usa en otra cosa? Es un adolescente, no lo podemos jugar. Seguro. Pero el Estado, ¿qué control lleva sobre esa plata que le va a dar? Entonces, tuvimos una reunión con el secretario de gobierno en comisión y después en una sesión y le planteamos este interrogante. ¿No sería mejor primero solucionar el tema del transporte público urbano que estuvo funcionando hasta el 31 de diciembre? Lo que pasa es que hay que volverse a sentar con las empresas o con la empresa a negociar el transporte. Entonces, después vino una sesión y nos comentó que había dos posibilidades. Esta, del depósito del dinero y el otro sería un transporte estudiantil municipal con un colectivo afectado solo a eso. Y esto habrá sido hace, yo creo que ya más de un mes y todavía no tenemos respuesta. Así se está yendo realmente, va. Y es que, mira, yo no quiero ser fatalista pero a esta altura del año entre que se licita, se hacen las inscripciones, se cargan, por ir a que sea tarjeta como era antes, si no van a usar la tarjeta anterior, a mí ahí lo que me hacía ruido es, había sido una buena política pública en la gestión pasada y no es fanatismo. Había sido una buena política pública y se traducía en la cantidad de chicos que lo estaban usando. ¿Por qué no nos continuamos? Por el solo hecho de que estamos en la vereda de enfrente. Vuelvo a lo mismo, seguimos como en esta situación, no pensás como yo, entonces ya estás en la vereda de enfrente y tenemos un montón de puntos en común. Lo decía recién con la universidad pública, gratuita y financiada, digo, hay un montón de puntos que tenemos en común pero ya si hay algo que no, vas enfrente. Bueno, te dejo que hayas venido. Bueno, Raúl, muchas gracias por recibirme. Seguimos en la mañana de la radio.